Música ¿Cómo fue nuestra vida como soldados? ¿Cómo fue nuestra vida como soldados? Y cuando nos detenemos a mirar algunas fotos amarillentas Que son un tesoro que por el paso del tiempo hasta nos cuesta reconocernos Es decir, quedamos desconcertados de nuestra juventud Miradas y apariencias Pero al rememorar la instrucción Lugares, situaciones, comidas, desfiles Entonces reordenamos nuestra mente del pasado Que comienza a gestar la vida de nuestro servicio militar Por todo ello, hoy nos denominamos Soldados veteranos por elección propia O ex soldados románticos Enamorados de nuestra patria Con los valores de San Martín También, este recordatorio está dedicado Para aquellos suboficiales y oficiales Que nos crearon un ámbito de escolarización férrea militar Pero con decoro y dignidad humana Y merecen nombrarlos Y entregarle las loas de reconocimiento También, trataré de indultar aquellas historias De acciones e imágenes tristes Que el río de la vida Junto al tiempo Se las llevó ¿Recuerdan? Cuando éramos un enorme grupo de desconocidos El día de la incorporación Una larga fila en columna de cuatro Alrededor de la plaza de armas Nos mirábamos con recelo Algo nos hablábamos Pero pensábamos ¿Qué estoy haciendo acá? Nos tuvieron largas horas En esos nuevos y extraños lugares Realmente éramos forasteros Aquellos desconocidos Después de unos días de zarandeo Trajín y Fagina Nos convertimos en muchos casos En los más nobles y puros hermanos de la vida Muestra de ello es que hoy Acariciando la ancianidad Decimos que nos une la añoranza Haber sido soldaditos de 18 años Que con solo cerrar los ojos Nos damos cuenta que han caído muchas hojas De aquel almanaque de vida De aquella aventura de ser un simple ciudadano A recibir el diploma de soldado de la paz Todo comienza en el mes de marzo De cada año Más de 200 reclutas formábamos Con vestimentas de civil Y pelo largo En la plaza de armas Nuestros ojitos filmaban Y nuestros oídos Grababan acciones Buscando respuestas De nuestro futuro En esa nueva casa grande Un cuartel Un regimiento militar O una compañía Según sea el caso Y aparecieron Concretas disposiciones de la milicia Nos movilizaron A la peluquería El primer corte a la papa Estuvo a cargo del recluta Pinguli Quien muy a la moda Con ese pelo largo de época Donde el peluquero rapó a la papa A la mitad del pelo Y estuvo varias horas Con ese medio corte Para la risa de los reclutones Otro viejo soldado raso Recordó aquel primer almuerzo Sin precisar la hora dijo La voz de mando de un suboficial Nos indicó que formáramos en columna de dos Y sentarnos espalda con espalda En aquellos pisos de baldosones Color bordó Debajo de las galerías de las cuadras Frente a la plaza de armas El ranchero de turno Nos trajo una bolsita de nylon Con un sándwich De milanesa Un huevo duro Y una manzana En el segundo día Las cuadras estaban atestadas de reclutas Desapareció el despertar Del gallo de crianza de algunos El besito de mamá No estaba esa mañana para otros Era un amanecer distinto Aquel nuevo día de incorporados Es ahí Que adoptamos el nuevo nombre Del despertar del soldado Diana Que muchos creíamos Que un trompa ejecutaba la trompeta Y no fue así Fueron los bramidos Que más que gritos Eran alaridos de indios ranqueles Del recio y riguroso Suboficial de semana Que indicaba Al pie de la cama Con elemento de higiene Y trotar al baño Con el mismo ritmo enérgico Llegábamos en formación A la plaza de armas Y frente al mástil Sin ánimo de equivocarme Digo Aquella primera mañana de incorporado Mientras entonábamos Aurora Y veíamos izar nuestro pabellón nacional Ahí En ese momento Descubrimos el nacimiento De un patriota En nuestros corazones Una vez más Las coordinaciones de mando Indicaban formar fila Frente al depósito de intendencia Para recibir la ropa de faquina Con talles a medida Si Te toque lo que te toque Recordaba Un ex soldado El calzoncillo de invierno Parecía un paracaídas Se podía meter los dos pies En una sola pierna ¿Qué número calzás? Milico Preguntó el zuncho Número cuarenta y uno Contestó el recluta Y como un rayo del cielo Un par de borseguíes Se estrellaron en el pecho Del soldadito Estos te van a andar bien Carrera mar Ah Ponele una media De relleno Dijo el suboficial Y eran talles cuarenta y cinco Cuarenta y seis De a poco Estaban las transformaciones Ya teníamos el pelo corto La ropa de fagina Y nos mandaron a formar En columna de uno Debajo de la galería De la cuadra Nos ponían en línea Y el de atrás Te masajeaba la espalda Y pensábamos Que era un juego Y nos preguntábamos ¿Qué vendrá ahora? Y luego La inesperada Mata caballo La famosa pichicata Sí La vacuna La dolorosa La desgraciada Jeringa Era XXL Con esa aguja Endiablada De más de 15 centímetros Que hincaba su diente En medio de la paleta De la espalda Y parecía polenta Lo que ingresaba En las venas Algunos caían al piso Como fruta madura De los árboles Y otros Los más grandotes Como bolsa de papa O como paloma Cascoteada Ordenaron hacer Ejercicios circulares De brazo Y al rato Lamentos de dolencias físicas Sentíamos En horas Aquellas molestias Se transformó En dolor continuo Y también se escucharon Gemir Aquel malestar Luego La fiebre Nos ganó La mollera Fuimos a parar A la cuadra Con colchones Inflables En el piso Casi pegados Uno al otro 48 horas Aproximadamente Duró Aquel padecimiento Y sus consecuencias De obnublesiones Con mucha temperatura En todo el cuerpo Hoy Que ya es historia Digo Te inmunizaba Hasta la flojera Esa vacuna Fue una manera Segura Y eficaz De mantenernos Saludable Y ayudarnos A protegernos A no contraer Enfermedades Graves Alguien dijo Después de aquella vacuna Que se llamaba Tabdifte Tétano Tifus Dipteria Y otros virus Y tenía una duración De tres años Aproximadamente En esos primeros días Descubrimos Que las castas sociales Eran destruidas Por la conscripción La colimbe igualaba Te hacía similar al otro El rico con el pobre El instruido Con el analfabeto El alto Con el bajo El flaco Con el gordo Todos vestíamos igual Todos comíamos Lo mismo Todos Obedecíamos De la misma manera Todos fuimos igual Al menos Hasta terminar La instrucción militar Después Llegó la instrucción Las imaginarias Los cuarteleros Las guardias Las designaciones Los francos Y la baja Con alegría Y hoy Después de tantos años Seguimos Juntos Con la tristeza Que algunos Se adelantaron En el camino De la vida Pero otros Cuando escuchamos Venida de las camellias Nuestro cuerpo Se irgue Y nuestras piernas Se mueven Solas Como símbolo De chocarme De nuestro paso Del servicio militar Y podemos decirle A nuestras esposas Nietos Hijos Y al mismo mundo entero Valió la pena Abrazar El amor A nuestra patria No poca cosa ¡Gracias!